Oaxaca tuvo presencia en el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales efectuados en Villahermosa, Tabasco, donde dieron una exhibición de pelota mixteca en sus modalidades de hule y del valle. El certamen reunió 320 exponentes de 14 estados de la República Mexicana y se presentaron 109 juegos, de los cuales destacaron la pelota maya de Yucatán, la carrera de bola de Chihuahua y la pelota mixteca de Oaxaca. Este encuentro se desarrolló en la Plaza de Armas de Villahermosa, Tabasco, donde ofrecieron talleres didácticos para enseñar la elaboración de los materiales y la forma de jugar de algunas de estas especialidades que forman parte del legado lúdico y deportivo de México. Los asistentes disfrutaron de la pelota mixteca en su modalidad de hule, para la cual los jugadores utilizaron un guante de aproximadamente 7 kilogramos y una pelota elaborada con hule natural. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.